El Maestro de la Chicha El Maestro de la Chicha Allá va mi corazón, querida negra del alma Hazlo cuatro pedazos, querida negra del alma Allá va mi corazón, querida negra del alma Hazlo cuatro pedazos, querida negra del alma A mí me llaman el negro porque quiero una morena A mí me llaman el negro porque quiero una morena ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? Vos por ahí, yo por acá, querida negra del alma La vida lo quiere así, querida negra del alma ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? Y una mujer lleva dentro de sí El dolor del amor Que muere en la nada Y por su cara no da Con ese amor que la hiere La vida no vive en nada Y por su cara no se pierde Y por su cara no da Con ese amor que la hiere La vida no vale nada Y por su cara no se pierde Una historia, una canción Original como siempre Dice No puedo escuchar, pero no quiero olvidar Me tiene más el temor de saber Que no puedo hacer y nada Por su cara no da Con ese amor que la hiere La vida no vive en nada Y por su cara no da Como ese amor que la hiere Como ese amor que la hiere La vida no vive en nada Y por su cara no quiere Me tiene más el temor de saber Original como siempre Siempre te doy a querer ¿O qué? La cultura La original Y allá en el cielo Wellington Gora Original como siempre ¿Qué hace feliz? Junior Fernández B.J. ¿Qué quieres? Tanto que a veces Me pregunto Porque así Si no conoces Solo palabras Como acudido Estás escuchando Un lícito Con sello ecuatoriano Yo no quisiera Que este enorme Fantasía Te haga sufrir Cuando me tenga Que marchar Tú y yo llevamos Caminos Indiferentes Pero en el alma La misma dirección Te llamaré Y tú vengas Aunque el destino Se resista Me encontrarás ¿Cómo cantas Alí? ¡Fuerto, dice! Siempre te doy a querer Como si fueras La luz Que estalla Dentro de mí Cuando te nombra Mi voz Siempre te voy a querer No somos dos Somos más Somos una multitud Cuando te salgo A buscar Mi gente A veces presiento En los milagros De los días Y en lo importante Es vivir Pensando en ti Te agradezco Tu amor Todo este tiempo En adelante Viviré Pensando en ti Te llamaré Y tú vendrás Aunque el destino Te llego a buscar Siempre te voy a querer Como si fueras la luz Que estalla dentro de mí Cuando te nombra mi voz Siempre te voy a querer No somos dos Somos más Somos una multitud Cuando te salgo a buscar No somos dos Y tú vendrás Mi gente es Alitre Originales como siempre Música Junior Fernández DJ Y más vaca Siga, 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 Siga Porque esto es, porque recordar ¿Estás escuchando? Un éxito Vamos a cantarla con ustedes ¿Con quién? La formula La urina Si me das tu amor Tengo poco en mí No me hagas sufrir Que sin ti Y yo moriré Dice No sé qué hacer Pienso mucho en ti Solo me falta con vos Te quieres también Yo lo sé muy bien Solo quieres Jesús cayó Dice Tu amor ¿Qué será de mí? Señor, mi amigo Tu amor ¿Dónde de qué es así? Yo te lo pongo Si te lo pongo Si te lo pongo ¿Por qué me dejaste? Para ti ¡Amor! 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 Es por el mar Y vivir La formula La original Junior Fernández Déjame vivir mi vida Yo no soy Mario González Déjame vivir mi vida Déjame vivir mi vida Déjame vivir mi vida Déjame vivir mi vida Si soy un partido Si soy mujeriego Si soy un bandido No va a jugar el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Aunque no me crean, con todos me llevo Yo bajo en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo, un borracho Vagabundo, un partido Vagabundo, un querido Vagabundo, es mi mundo Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido Si soy un mujeriego, si soy un bandido Yo bajo en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Aunque no me crean, con todos me llevo Yo bajo en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo, un borracho Vagabundo, un perdido Vagabundo, mujeriego Vagabundo, es mi mundo Tus besos son todo en mi vida Mi amor La fortuna, la original Tus besos son todo en mi vida Tus besos son, los que me dan la alegría Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son, todo en mi vida Tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, son como caramelo Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Porque recordar, es volver a vivir Dímelo con mi, original como siempre Tus besos son, los que me dan la alegría Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, son como caramelo Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son, toda en mi vida Tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, son como caramelo Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Seguimos bailando Con su orquesta amiga La fórmula La original El ritmo Voy a llorar tu cariño Con lágrimas de un niño Voy a llorar tu cariño Con lágrimas de un niño Mujer fugitiva, mataste la ilusión En mi pecho crecía En mi pecho crecía Mujer fugitiva, mataste la ilusión En mi pecho crecía Te di mi cariño Te di mi amor Te marchaste y todo, todo acabó Te di mi cariño Te di mi amor Te marchaste y todo, todo acabó Porque recordar Porque recordar Es volver a vivir Dímelo Tony, dímelo Original como siempre Voy a llorar tu cariño Voy a llorar tu cariño Con lágrimas de un niño Voy a llorar tu cariño Con lágrimas de un niño Mujer fugitiva, mataste la ilusión En mi pecho crecía Mujer fugitiva, mataste la ilusión En mi pecho crecía Te di mi cariño Te di mi amor Te marchaste y todo, todo acabó Te di mi cariño Te di mi amor Te marchaste y todo, todo acabó Daniela ¿Cuánto te quiero mi amor? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Tú qué? La fórmula La original ¿Eh? Junior Fernández DJ El Paz Baca 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 Un día cogí el camino, tratando de olvidarte Sin pensarlo dos veces, de tu lado me metí Lloré todo el camino, con tu recuerdo y mi mente En contra de mi destino, he llegado a contender No quiero separarme nunca más de ti No quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho, porque me haces falta Porque eres mi vida, mi único amor Porque sufro mucho, porque me haces falta Porque eres mi vida, mi único amor Como es de triste querer en la vida Mejor sería no haberte conocido Ya no tendría tanto sufrimiento Ni llevar a mi corazón herido Ya no tendría tanto sufrimiento Ni llevar a mi corazón herido Y complaciendo a mi gente en Caracas, Venezuela Puedes saber y también debes creerlo Que de mi parte ni un desprecio tú tendrás Porque quiero que ahora que me dejas Ante otro amor te tengas que humillar Los rabos y su orquesta junto a Marlon Julián Vamos a bailar Ecuador Con la música de mi tierra Que de ti no vuelvas a amar Los rabos y su orquesta Estás escuchando Con sello ecuatoriano Junior Fernández DJ Va ilusionarse Enamorarse Ni algo puede perder Tantas veces se entregó A un amor que lo engañó Lo traicionado Pero no aprende Pobrecito corazón Prohibido Inlucionarse Prohibido Enamorarse Prohibido corazón Prohibido No vuelvas a amar No quiero verte llorar Prohibido Enamorarse Prohibido Inlucionarse Prohibido corazón Prohibido No vuelvas a amar No quiero verte llorar Prohibido corazón Convivido no vuelvas a amar, no quiero ver tu nada Y jugaste con mis sentimientos, si, tu, jugaste con mis sentimientos Y yo me quedo solo, solito, solo, tomando burrito Cuando en las calles siempre te veo Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuidas, vidas y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera, no me hagas sufrir Enfermera, no me hagas llorar Cúrame las tendas del corazón Enfermera, dame de tu amor Enfermera, no me hagas sufrir Enfermera, no me hagas llorar Cúrame las tendas del corazón Enfermera, dame de tu amor Desde la provincia de Santa Elena Los reyes del norte Pa' que goces Junior Fernández, dame de tu amor Enfermera, no me hagas llorar Yo loco, no me importa Estoy llorando por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Manaví Manaví Pa' que lo bailes Bien bonito Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me siento hoy tan mal Por la traición de esa mujer Por eso tengo que tomar Para olvidar Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Los ríes del norte Tu fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó aquí Y ahora triste Por siempre estaré Sin tener Tu querer Tu fuiste mi gran amor Yo no sé Yo no sé qué te pasó aquí Y ahora triste Por siempre estaré Sin tener Tu querer Busco en tus recuerdos Una ilusión Y al saber que tú Aún me quieres Pienso 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 que tú al fin Regresarás Pero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día Tú quieres volver Ven a mí Te esperaré Pa' que lo baile Pa' que lo baile Costa, Sierra, Oriente Y la Región Insular Junior Fernández DJ De Cuba Los reines del norte ¡Ahí!